Ya habíamos tenido un hecho en la zona de Villa La Gloria y otro hecho acá en la zona de Villa General Bégrano, en la zona de Avenida Los Incas, que bueno, entre ayer y hoy hemos hecho allanamiento con la gente de la División de Investigación y hoy gente con personal mío a cargo en la localidad de Amboy y aquí en Villa General Bégrano. Aproximadamente entre 7 u 8 allanamientos hemos hecho en forma bien, al mismo tiempo, para que no se escape ningún tema, ninguna cosa que nos puede llegar a ayudar en la investigación. ¿Por los dos robos? Sí, por los robos y porque había otras cosas, otros hechos anteriormente que hemos tenido, no en esta semana, pero habíamos tenido otros hechos. Lo que sí se ha secuestrado, elementos de televisores, una Play 4 o algo de ropa, también, bueno, elementos de algo de cocina, que bueno, en su caso ya han sido reconocidos por personal, ahí por gente, lo han identificado en su momento. También hemos secuestrado también plantas de cannabis activa en su correspondiente maceta, bueno, que bueno, está a disposición ahora la FPA, la Fuerza Policial Antidenarcótico, la cual no, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esta persona. ¿Se recuperó alguno de los objetos robados en estos dos hechos del fin de semana? Sí, en uno se han secuestrado elementos y que bueno, está viniendo, ha venido hace un rato, bueno, debe estar acá esperando para ver si lo reconoce, pero bueno, por los datos aportados serían de su propiedad. ¿Hay personas imputadas? Estamos esperando, es todo reciente, ayer y hoy, así que estamos esperando. ¿Se conoció la suma que le sustrajeron a esta persona que se había ausentado el fin de semana? Sí, eran dólares, eran dólares que le habían sacado, retirado de su casa, pero bueno, hay que ver la cantidad, no podemos precisar y de qué forma habrían llegado ahí, que bueno, en definitiva, no sabemos si la sacó de un banco o habría sido algún préstamo o algo. ¡Suscríbete al canal!